Palito ya está pronto a ser desbloqueable, así que hoy vamos a ver las cartas Battling Boxers que hacen falta, que son las más probables de salir Bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Vamos a empezar de lleno con las cartas de los Battling Boxers Empezando por la carta que ya sabemos su rareza, pero que no sabemos si la van a dar ahorita o se van a esperar para el siguiente evento O también, podría ser de la siguiente caja Aunque, por lo que hace, pareciera ser que no es tan poderosa como para hacer SR de caja, pero sí está muy bien como para hacer por su edad de nivel o en algún evento Vale, carta de trampa counter, que cuando hay un ataque que involucre a un boxeador indómito, los Battling Boxers Y un monstruo adversario, niega el ataque y si lo haces manda al cementerio el monstruo que tú controlas Y después, otro monstruo Battling Boxers que controles en posición de ataque Si es que tú declaraste el ataque, gana ese ataque igual al ataque original de ese monstruo del adversario Entonces básicamente vas a estar haciendo que tu monstruo, el que queda en el campo, esté atacando directamente y le quite un monstruo Pero lo chido de esto es que proceden al cálculo de daño usando esos monstruos Eso quiere decir, si tu oponente podría haber activado, no sé, un super apuro de cabeza o cosas así Si no lo activó antes de esto, ya no puede activarlo porque ya están en la damage Las únicas cartas que se pueden activar son las que cambian el ataque Y bueno, después de todo esto, tú recibirías el daño igual al ataque ganado por este efecto Eso quiere decir, como si tu oponente te hubiera hecho un ataque directo con su monstruo Entonces, es un poco arriesgado, especialmente aquí en DL Pero ya con eso te deshaces de muchas cosas Vale, luego ya tenemos la confirmación de que esta, la carta insignia del personaje Va a ser parte de sus recompensas de evento Junto con una carta de CR que es genérica para los exits Pero bueno, ya hablamos de esta Nos pasamos a las siguientes Que ahora sí, ya no les voy a poner rareza porque no sabemos cómo vayan a salir Boxeador Indómito, yugo de plomo Necesitas dos monstruos, boxeadores indómitos de nivel 4 Eso quiere decir, no es genérico, solamente puede ser con los battling boxers Y si uno o más monstruos, boxeadores indómitos de controles Pueden ser destruidos en batalla por efecto de una carta Puedes desacoplar un material de esta carta en lugar de destruir uno de esos monstruos O sea, si te hacen un Dark Hole, tienes que elegir qué monstruo no se va a destruir Y si uno o más materiales son desacoplados de esta carta Esta carta gana 800 de ataque Entonces, básicamente es una protección Es simplemente para que tu oponente no intente destruir a tus monstruos Tendría que desterrarlos o quitarlos del campo de alguna otra manera Pero está decente, pero tampoco es la gran cosa Yo creo que esta la pueden dar por subida de nivel Y la pueden dar como UR De hecho, creo que esta es la insignia antes de... Bueno, la que muestra como insignia, entre comillas Antes de que muestre su verdadero insignia, que es el número 105 Y con eso, se terminan todas las cartas de boxeadores indómitos Que existen por el momento Que son más probables a salir Si se fijan, ya tenemos dos que podrían ser fácilmente de subida de nivel Y como ya hemos visto con personajes pasados Sí, es muy posible que además te pongan dos cartas del personaje Y rellenen con puras cartas genéricas Pero oye, Zeno, aún falta hablar del caos 105 ¿Por qué no hablamos de eso? Bueno, debido a los anteriores personajes Precisamente, que tienen caos también No los han dado Girak todavía sigue sin su caos Todos los hermanos Arlai también siguen sin su caos Y eso que, pues con el último Pensábamos que ya al fin iban a sacar esos caos Pero no, entonces no sabemos si van a dar este güey o no Recuerden, parece que tiene una habilidad De que lo va a convertir en Varian Entonces, en teoría Deberían de estar dando ya la carta caos Pero también recuerden que pueden conservarse esa habilidad Para la siguiente vez Y que este sea para su siguiente evento O que alrededor de su siguiente evento Ya salga una caja con más boxeadores indómitos Pero bueno, nada más para mencionarlo Este güey, si no le haces la Rank Up Necesita cuatro monstruos de nivel 5 Entonces, por supuesto que sí quieres hacer la Rank Up Con el anterior Y lo que exactamente hace es Si esta carta destruye un monstruo de adversario en batalla Y lo manda al cementerio Inflige daño a tu adversario igual a la mitad del ataque original Del monstruo destruido Seguramente esto será partido a un cuarto Entonces no es mucho Si esta carta tiene el número 105 Boxeador indómito como material Gana este efecto Una vez por turno Puedes acoplar un material de esta carta Y después seleccionar un monstruo que controla a tu adversario Destrúyelo Y si destruiste un monstruo boca arriba Inflige daño a tu adversario Igual al ataque que ese monstruo tenía en el campo También eso será partido a la mitad Pero ya por lo menos es un daño decente Además que le estás destruyendo una carta Entonces es muy buena carta El problema es que es complicado de sacar Por eso es que decimos No, pues si se podrían salir No hay ningún problema Igual con los demás Chaos Exits Pero bueno Esperemos que si salga Esperemos que también empiecen a poner Las otras cartas de los Chaos Y estas si podríamos verlas dentro de la caja Incluso esta podría ser la insignia de la caja Pero pensamos que va a ser otra cartita Que precisamente en el video de mañana vamos a estar hablando Así que no olviden suscribirse al canal Y activen el botón de la campanita Para no perderse de ese video Que bueno, como dije Ya con eso se terminan Todas las cartas de Boxeadores indómitos Que habían desde antes Pero en el OCG hace 3 meses Salieron nuevas cartas Desgraciadamente aún no están en Master Duel Porque como ya saben Master Duel está 6 meses atrasados Por lo tanto Pues todavía no ha pasado el tiempo Para que salgan estas cartas Entonces puedo estar usando la página De Duelings Meta Para enseñárselos Primero que nada Estas son todas las cartas Battling Boxers que hay Estas son las que ya teníamos Las que tienen rarezas Y estas son las que aún no han salido Ya hablamos de 1, 2, 3, 4 de ellas Que son las que estaban antes Todas las demás Son las nuevas cartas Por cierto, ignoren esta Porque es la misma que esta Entonces son en total 6 otras cartas No las voy a tocar a detalle Pero eso sí Le dan mucha jugabilidad Al deck Digo, seguramente Konami Lo planeó para que saliera Con el personaje Entonces tal vez Esta sea la primera vez Que salgan las cartas Muy rápido Digo, más rápido de lo normal Porque lo más rápido Que habíamos visto Son 4 meses después De que salgan en el OCG Como dije Estos apenas tienen 3 meses Entonces sería un mes menos Y marcaría un nuevo récord Pero sí Esperemos que sí pongan Por lo menos Alguna de estas Por lo menos Un monstruo común y corriente También Para que puedan moverse De una mejor manera Los Battle Inboxers Pero bueno Por ejemplo Con los Exits Pues este wey El C-79 Que es la evolución del 79 Precisamente Que ya tenemos desde antes Este niega invocaciones Que creo que no tenemos Muchos monstruos buenos Que puedan negar invocaciones Digo, ahorita ya Niegan efectos y cosas así Pero nunca invocaciones Entonces creo que esto sería Mucho por el momento Entonces tal vez Konami se lo quiera conservar Pero el que sí vamos a ver Es este otro Que siento que sí podría salir Battle Inboxer King Dimsy Dos monstruos de nivel 4 Eso quiere decir Es genérico Si se quedan invocadas En modo especial Puedes tomar un monstruo De nivel 4 o menor Que sea juego Guerrero O una carta Battle Inboxer Que sea de magia y trampa Desde el deck Y ya sea añadirla a la mano O enviarla al cementerio Entonces es un buscador Y que puede ser genérico Para cualquier deck De fuego guerrero Ojito, recuerden La habilidad de Salamandra La de Gear Freed Que son guerreros de fuego Fue potenciada un poco Entonces tal vez esta sea Ya al fin la caja Donde venga más soporte para ellos Y esta podría ser Una buena carta Para darle soporte Pero bueno Aparte tiene un efecto rápido Puedes desacoplar Un material de este monstruo Y si lo haces Aplica el siguiente efecto Tu oponente no puede seleccionar Battle Inboxers Que controles Con efectos de cartas Por el resto del turno Aquí el único problema Es que es selección Entonces no es tan poderoso Si tu lo invocas Y activas luego el efecto Tu oponente puede responder Con otra cosa O también Si tu oponente Te hace un libro de la luna Por ejemplo Y tu respondes con este efecto Como el libro de la luna Ya seleccionó Ya no vas a poder Negar el efecto del libro Entonces por ese sentido Es un poco como que No está tan guapo Pero bueno Por lo menos Entonces si Solamente puede usar Cada uno de estos efectos Una vez por turno No es tan tan poderoso Pero si puede ayudar Y ya tenemos monstruos Que hacen muy parecido esto Por ejemplo El de los Rey Raptors Que puede buscar Entonces no hay ningún problema Porque este wey te busque Y le darían un muy buen soporte Al deck Entonces Recemos Porque si pongan Un poco de las nuevas cartas Que sea nuestro nuevo Record de tiempo Para nuevas cartas Pero bueno También como dijimos Con el otro monstruo El C-105 Recuerden que tenemos Otro evento de Alito En donde por lo menos Debería dar Una carta Battling Boxer Entonces Pensamos que Pues si Como dijimos Podría ser este wey Pero Ya para el segundo evento Es decir Dentro de mes y medio Ya habrán pasado Los cuatro meses Y ahora si Fácilmente Nos pueden dar Cualquier carta Que viene por aquí Entonces yo creo que si Eso va a ser Para el segundo evento Alguna de las cartas nuevas Y bueno Conclusiones Pues como ya dijimos Hay muy pocas cartas De las viejas Por lo tanto Si Como muchos temen Es muy probable Que la caja No tenga nada De boxeadores indómitos La única forma De que la caja Tenga un poco De boxeadores indómitos Es que Vengan un poco De las nuevas cartitas Entonces ¿De qué va a tratar La nueva mini caja Si no van a venir Estos weyes? Pues bueno En el directo de hoy En Twitch Slash Xenoblor Links en la descripción Ahí vamos a hablar Un poco de eso De todas maneras Mañana Como dije Les subo el resumen De todo lo que hablamos Y de nuevo No olviden suscribirse al canal Para no perderse De ese videito Ahora si Con esto terminamos Muchísimas gracias Por haber visto Este video Recuerden dejarle like Si les gustó Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina